Es una enorme satisfacción entregar estas obras a los vecinos de la ciudad con la misma jerarquía que hacemos en todos los valles de la ciudad. La misma calidad de juegos van a ver en este vallo, en el vallo Jardín o sector profesionales, como se le decía antiguamente, y también en cualquier otro vallo que estamos inaugurando espacios verdes. Y eso habla de una política real de inclusión, que todos tengamos la misma oportunidad de juegos y en algunos lugares estamos avanzando también con juegos que tienen que ver con el reciclado de cubiertas, como lo estamos haciendo en la plazoleta del barrio Borges. Tratamos siempre de buscar la forma de que toda la comunidad se vuelque masivamente a estos espacios verdes. Siempre uno trata de mejorar una arboleda única, uno de los valles que mejor arboleda tienen y tiene que ver con un trabajo de todos los vecinos de este sector. Por supuesto, el cuidado es de todos y entre todos vamos a seguir manteniendo este espacio. Pedirles, por supuesto, y decirles que nos hemos comprometido y siempre que asumimos los compromisos, como siempre decimos, decimos y hacemos, porque no hay que prometer lo que uno no puede realizar. Y en esto nos seguimos comprometiendo a seguir haciendo espacios verdes, mejorando la calidad de los vecinos y atendiendo siempre la sugerencia de los vecinos, porque en esta plaza hubo también sugerencia de los vecinos, hubo algunas observaciones que las tuvimos en cuenta y se logró este hermoso espacio que hoy es propiedad de todos los vecinos de este sector. Deseamos que la cuiden, que se empoderen y para que muchos hijos y nietos, lo más seguro que nietos por este barrio, puedan disfrutar de estos hermosos lugares que hemos planteado.